Atlántico Unile Yo nací aquí en Campeche, en el año de 1935, el 3 de abril y mi mamá también eran de Baranoa pero ellas se vinieron aquí a Campeche e hizo su familia aquí ella tenía el negocio de eso, ella se almohaba pero como yo era la que andaba siempre con ella, heredé eso de ella Entonces yo cogí el negocio y yo misma, nosotros lo hacíamos con molinos de esos de casa y yo salía a venderlos en otros pueblos y ahí fui andando hasta que después compramos un motor hasta ahora hacen 6 años por ahí o 7 por ahí que tenemos máquinas industriales La empresa comenzó con un primer préstamo que fueron de mil pesos Y mis hijos que los hace acá adelante con la almohábana Antes no hacía, compraba porque yo tenía que darle colegio a mis hijos, primero educarlos y gracias a Dios, 8 hijos que tuve que vienen a comprar la almohábana y yo se las doy un precio bueno y ellos ganan bien y entonces venden almohábana vienen de Santa Marta, de Ciénega, de Cartagena, de Olívar han llevado hasta San Andrés A medida del tiempo el producto se ha ido comercializando es un producto que ha adquirido mucha fama en el departamento del Atlántico y en otro departamento de la costa norte de Colombia y también lo llevan al exterior que hago solamente almohábana, hago también quequis, panderos vendo diabolín, rojitas, pan de yuca, galletas panderos de almidón, enyucado, pudín de ciruela, dulce de ciruela, dulce de papaya Mi mamá Celedonia, como también la conocen, Doña Celedonia han sostenido más de 60 años vienen sosteniendo más de 80, 100 familias eso es una tradición familiar que ya aquí, como pueden ver toda esta gente son sobrinos nuestras hermanas esto es algo familiar Almohábana es tan pequena la de Doña Celedonia tengo 60 años de estar aquí en este punto aquí en la gran parada ¡Campeche es Atlántico! ¡Campeche es Campeche! ¡Atlántico uniré!